SENSE 10, Centro Educativo de Nivel Secundario. ¿Querés conocer alumnas y alumnos del SENSE 10? Te los presentamos. Mi nombre es Franco Silvio y en mi tiempo libre, que no tengo mucho porque trabajo y estudio, salgo a jugar al fútbol, hago deporte. Hoy en día es un requisito fundamental que te piden para todo, aparte para agilizar la mente y obviamente para aspirar a algo. Me siento muy bien, pensé que iba a ser todo más difícil, pero recibí mucha ayuda de los profesores. Y estoy viendo qué hacer, pero estoy entre seguir estudiando o buscar un trabajo más adecuado. Sí, le diría que no dude, que venga, que el tiempo, le diría dos cosas. Una, que el tiempo va a pasar y es preferir que pase estando acá y que no estando. Y otro, que no dude, que se van a sentir mejor de lo que piensan. Franco Pudo. Vos también podés. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.